En esta marcha hay docentes de todo el país, está la comunidad educativa, estamos marchando desde el Ministerio de Educación, un ministerio vaciado y nos movilizamos hacia el Congreso. Exigimos al Ministerio de Educación de la Nación que cumpla como garante de la educación en todo el país, que a la legislatura nacional que vote las leyes nacionales que fortalezcan la escuela pública en todo el país. Y le decimos al gobierno de Macri y a la gobernadora María Eugenia Vidal que queremos que se esclarezca con urgencia lo que pasó ayer con nuestra compañera Corina de Boni. Secuestraron y torturaron a una docente que conjuntamente con su comunidad educativa venía recibiendo amenazas tras amenazas y cada una eran denunciadas. Y el gobierno de la provincia de Buenos Aires no hizo absolutamente nada. Además de tener educación de los argentinos para los argentinos, queremos tener la seguridad de que nunca más secuestren y torturen a nadie. Los docentes sabemos de luchas, no le tenemos miedos, continuaremos en las calles. Si no hay respuesta vamos a seguir, pese a las amenazas, las torturas, los secuestros y las agresiones. Los convocamos a hacer marcha de antorchas para exigir justicia por Sandra, por Rubén y por Corina y a sumarnos y construir un gran palazo nacional de 36 horas con movilización, no en la casa, con movilización a Plaza de Mayo. Fuerza, nos quieren arrodillados, no nos van a vencer. Fuerza, que sepan que el guardapolvo blanco es nuestro orgullo y lo vamos a defender con uñas, con dientes, con conciencia, con inteligencia y con solidaridad. Vamos a seguir peleando por la educación pública porque tenemos convicciones, tenemos historia y tenemos algo que ellos no tienen, que es la dignidad de ser docentes y estar peleando junto a nuestro pueblo. Fuerza, compañeros, fuerza. Si hay alguien que tiene fecha de vencimiento, no es la escuela pública, no somos nosotros, son esta política y este gobierno. Gracias, fuerza.